Bueno, pues lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre el tema del té de la Aurelia y Canela Me tardé en hacer este video, yo sé que se los prometí hace días Porque me informé con mi ginecólogo, me informé con mi médico y me informé con un médico naturista Les estuve preguntando mucho, 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 les pregunté todas las preguntas que me estuvieron haciendo Voy a tratar de que este video sea lo más completo posible, que hable acerca de todo el tema Para que no les quede ninguna duda y por si alguien tiene alguna duda después de esto le pueden enseñar el video Y ya quede todo, vaya todo resuelto y, o sea, esté bien, esté ya sin ninguna duda y sin ningún problema Y no crea conflictos más que nada Lo primero vamos a mencionar cómo se realiza el té El té se realiza con dos varitas de canela del tamaño de tu dedo índice Este, el dedo índice es con el que os señalas Es lo primero, son dos varitas de canela en un litro de agua con 10 hojitas de laurel Lo pones a hervir en la mañana, te tomas la mitad del té y la mitad la dejas para en la noche O sea, sería una taza y una taza Esa es la primera manera de realizarlo Hay otra manera, si a ustedes no les gusta recalentarlo o creen que agarra un sabor muy fuerte en la noche Yo lo hago de la siguiente manera, yo pongo una varita de canela Pongo 5 hojas de laurel en una taza con agua y lo pongo a hervir y me lo tomo Primero pones a hervir el agua, después anexas la canela y el laurel Ya que está hirviendo el agua, lo apagas y lo dejas reposar por unos 15 minutos y te lo tomas caliente Esa es la manera en la que yo me lo estuve tomando esta semana Y en la tarde lo volví a hacer Después de esto vamos a hablar de los beneficios Este té es muy muy beneficioso para muchas cosas, no simplemente para la pérdida de peso Se los voy a decir porque los son aquí apuntados, son bastantes Dice que tiene propiedades medicinales, favorece la digestión, previene la acidez y la formación de gases Tiene efectos bactericidas, antisépticos, expectorantes desinflamatorios, disminuye la glucosa y el colesterol Y por la canela se considera afrodisiaco Aparte de esto se considera diurético Si tú eres de las personas que retienen líquidos, te ayuda a que no los retengas Previene la retención de líquidos Es muy buen té en el aspecto de que no te deja que te hinches Dicen que quema la grasa abdominal, eso me lo dijo el médico naturista No es que no le crea, pero yo estoy como que ¿Cómo un té te va a quemar la grasa abdominal si ni siquiera haces ejercicio o dieta? Es algo que a mí todavía no me queda muy claro Pero me dijo que quita la grasa abdominal Estos son los beneficios Sí sirve para bajar de peso Yo antes, de hecho yo dejé de tomármelo como 3-4 meses Pero antes cuando yo estuve en el proceso de bajar mis 50 kilos que he bajado hasta ahorita Yo me lo tomé, entonces yo dije Pues no sé si estoy bajando por el té o estoy bajando por la dieta O probablemente bajé mucho por los dos Entonces yo estoy, como ustedes saben, yo estoy llevando una dieta cetogénica Deseí suspenderla para empezar a tomarme el té y ver si bajaba de peso Porque como todas saben yo estaba muy estancada, ya no podía bajar de los 90 y tantos No les voy a decir cuánto peso Entonces me los tomé, me los estuve tomando De hecho les voy a aclarar esto Yo dejé la dieta Yo empecé a comer, a aumentar mi ingesta calórica a 1800 calories al día De 1500 que consumía O sea, aumenté 300 mal Pero empecé a comer muchos carbohidratos Empecé a comer pan, empecé a comer cosas que no eran nada cetogénicas Ni nada, love carb Las grasas la verdad no le bajé Yo seguí comiendo carbohidratos y grasas Y bajé 3 kilos Bueno, bajé 2 kilos 800 En una semana con el té Entonces sí me saqué de onda porque llevaba mucho tiempo estancada en mi peso No podía bajar y bajé Y lo único que estuve haciendo fue el té Y poquito ejercicio La verdad no hace que ustedes digan Wow, qué cantidad de ejercicio estaba haciendo como otras veces No Entonces, ¿lo recomiendo para la pérdida de peso? Sí, lo recomiendo porque ya lo probé y sí me sirvió Y lo probé nada más a él solo O sea, subiendo mis calorías en comida Y subiendo mis carbohidratos y bajé de peso Entonces sí funciona para la pérdida de peso La segunda duda que tienen es si bajas medidas Sí, el té tiene propiedades desinflamatorias Entonces dicen que lo primero que reduces es el vientre Les digo, como yo he estado haciendo ejercicio No me medí, pero sí me siento menos inflamada Muchísimo menos inflamada A mí en lo particular Esta semana me sirvió mucho para aliviar Mis dolores de colitis y mi inflamación Sí me desinflamó bastante Entonces si ustedes están teniendo colitis Sí se les recomiendo que lo tomen Ahora, me decía el médico naturista Si tú tienes gastritis Lo puedes tomar pero no lo tomes tan caliente Porque te va a irritar el estómago Tómalo un poquito frío Este, igual en la misma cantidad Otra pregunta que me hacían muchos Si lo pueden tomar si están amamantando Este, no es recomendable Pero si ustedes, no es recomendable No por el hecho de que Vaya, de que les vaya a hacer algo al bebé Porque no, es algo natural Pero si tienen Si están en los primeros 40 días De haber tenido su bebé No lo tomen Espérense hasta que pase la cuarentena Y nada más tómenlo en las mañanas No lo tomen en la noche O sea, no tomen tanta dosis Porque todavía su matriz está muy resentida Y otra cosa importante es que este té Lo que hace es que te provoca contracciones Entonces, si están embarazadas Tampoco lo pueden tomar Porque pueden tener un aborto Se ha dado el caso en el grupo Que muchas chicas lo están tomando Se están cuidando Y se confían de que se están cuidando Con anticonceptivos Y salen embarazadas Entonces, como ellas se están cuidando Pues lógicamente no creen Que están embarazadas O no tienen la sospecha Y tienen un aborto De ahí viene la pregunta Estrella del millón del grupo Este grupo hace Este té hace que no Te sirvan los anticonceptivos Según mis ginecólogos Puede pasar No en el 100% de los casos Pero en la gran mayoría Sí, les voy a explicar por qué Si ustedes están cuidando Con el aparato en el brazo Con pastillas Con inyecciones O con cualquier método Que sea hormonal O incluso Con el método Que es del DIU Te deja de funcionar Digámoslo así Un 50% Según mi ginecólogo Fue más o menos La estadística que me dio ¿Por qué? Porque este té lo que hace Es que te provoca Contracciones en el vientre Entonces puede que se te adelante La regla O puede que se te atrase La regla Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Si se te adelanta o se te atrasa? Ya tus días fértiles No están normales Tu menstruación Tenemos un desajuste hormonal Entonces eso baja Este El porcentaje de De que el anticonceptivo Te funcione Entonces sí es probable Que si te estás cuidando Y te estás tomando el té Te mueva la regla Y no te funcionan Los anticonceptivos Orales o hormonales Este Si ustedes están cuidando Con condón Si ustedes están cuidando Con Pues con condón Es lo único Es 100% seguro Que no salen embarazadas Si no tienen matriz En serio muchachos No pueden quedar embarazadas A menos de que sea El milagro del cielo Pero normalmente no pueden Si están amarradas Ligadas Cortadas Quemadas Tampoco van a caer embarazadas Pero En cuanto a Si ustedes están Como les digo Con el Dew El Dew se los puede sacar Ya se dio el caso De una chica Que conozco que está en nuestro grupo Que tenía el Dew Y se le salió el Dew No quedó embarazada Pero se le salió el Dew Por las mismas contracciones Que te provoca No encontré la verdad Y no me supieron decir Mucho los efectos secundarios Aparte de que te Te provoca contracciones Este Y les digo Esto te puede provocar Hasta un aborto Hasta que se te salga el Dew Que se te adelante O se te traza la menstruación Incluso tener una menstruación Más abundante Por eso este té No se debe tomar Si estás amamantando Este O bueno No tanto amamantando Más que nada Si estás en el proceso De tu cuarentena O todavía estás muy inflamada De tu matriz Por haber tenido tu bebé No te tienes que esperar Los 40 días Ya que es muy fuerte Y tu matriz Está todavía lastimada No se puede tomar Si estás embarazada Pero lógicamente Te puede provocar un aborto Y no se puede tomar Si andas en tus días Porque te puede provocar Una hemorragia Eso fue lo que me dijo El ginecólogo Y realmente Él no me lo recomendó Mucho por el aspecto De que Te atrasa O te puede adelantar Mucho la regla Dice que si no tienes Ningún problema Y no tienes nada Si la puedes seguir tomando Pero en ese aspecto Si dice que te desajusta Un poquito hormonalmente Por las contracciones Que te provoca Eso es debido a todo De otra vez así Este Efectos secundarios Adversos O así Que me dijeran No me dijeron ninguno Pero los que a mí me pasaron Esta semana Que lo estuve tomando Es que me dieron cólicos Muy fuertes Eso sí Lo sentí mucho 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 Me dieron muchos cólicos Yo no soy muy de cólicos Pero esta semana Sí me pegó fuerte Los cólicos Entonces nada más Y me imagino que fue Por las mismas contracciones Que te provoca El té es bueno Si es bueno Si sirve para bajar de peso Este Si lo están tomando Me decía una chava Me preguntó Una chava Una chava Y otras varias Me hicieron mucho esta pregunta Si yo me estoy cuidando Con el método Del codito interrumpido O con el Con el método Del ritmo Es probable Que quede embarazada Sí muchachos Y es muy probable Porque No van a saber Cuál es su día exactamente Fértil Ese es el problema Que te desajusta La menstruación O sea Si tú normalmente Tienes un periodo De 28 días Puedes tener un periodo De 24 O puedes tener Un periodo De 35 días O sea Se te puede desajustar Mucho la regla Entonces no vas a saber Qué días son fértiles Y qué días no son fértiles Ese es el problema Entonces Si ustedes Deciden tomar el té De canela y laurel Para bajar de peso Que yo lo recomiendo Porque les digo A mí me estrabó Yo no había bajado Nada de peso Este Simplemente Cuídense con condón O No sé Eviten Este Tomar pastillas O algo así Porque si te puedes Ajustar un poco La regla Aparte de esto Qué más Les digo Es muy buen té Sirve para desinflamar Si quedan embarazadas Si quedan embarazadas Las que me dicen Yo tengo Tantos años Intentando Embarazarme Y no me he podido embarazar Bueno les tengo una buena noticia Que me lo dijo Mi ginecólogo No en todos los casos Uno tarda O no se embaraza Por ser infértil No Uno tarda en embarazarse Por la misma gordura Es decir Todos los conductos De la matriz Se tapan de grasa Entonces Es muy difícil Que te embaraces Por eso Lo que más te recomiendan Es bajar de peso Aparte de esto Ya me cansé Aparte de esto También te ayuda A limpiarte la matriz Les digo Dicen como diría Cualquier Este Vecina de pueblo Diría Te calienta la matriz Dicen que te calienta la matriz Entonces Si es muy probable Que si Tienes muchos años Intentando embarazarte Después de que te lo tomes Saz Quedes embarazada Personas que yo conozco En el grupo Este Para los que no están en mi grupo Y llegaron a este video Tenemos un grupo Para bajar de peso Que ya somos casi 60 mil personas Entonces De esos 60 mil El 20% de mi grupo Está embarazada Debido al T.C.L. y Laurel Entonces Si están teniendo algún problema Para embarazarse Consulten con su médico Para ver si se los pueden tomar Este diría Mi abuelita Es un remedio de rancho Pero se ha dado el caso Que la mayoría Se está cuidando con anticonceptivos Y sale embarazada Este Me imagino que es por el mismo Ese ajuste que les estoy contando Aparte de esto Hay una chica Que me posteó hace días En un comentario Me dijo que ella trató De embarazarse por 14 años Este Nunca se embarazó Empezó a tomar el té Y al mes Sopas un bebé Ya tiene dos meses La criatura Entonces Conozco otra Que es amiga mía Tenía seis años Intentándose embarazar Ya le habían dicho Que era estéril Entonces ella dejó de cuidarse Se tomó el Se tomó el té Y Sopas Y hasta también Tiene seis meses De embarazo Y con otro Conozco otra chava Del grupo Que tenía siete años Intentando embarazarse Nunca pudo embarazarse Se tomó el té Salió embarazada No se ve que está embarazada Y perdió al bebé Por como que les comento Sabortivo O sea No es exactamente Que su función Sea que abortes Pero Las contracciones Te lo pueden provocar Entonces si ustedes Se lo están tomando Tienen alguna ligera sospecha De que pueden estar embarazada Por favor suspéndalo No es recomendable tomarlo Cuando están menstruando Entonces si ustedes saben Que supuestamente Les tiene que bajar el viernes Suspéndanlo desde el miércoles Para que no tengan Ningún problema con su regla Hay muchas chicas Y en verdad Me ha tocado ver Muchas chicas Que se lo toman Mestruando Y dicen Ay es que yo siento Como que me dura menos Reglo mucho dos días Y antes me duraba cinco Y ya de volumen Se me quita Es por lo mismo Que a las mismas Contracciones que te provoca Hace que te baje Muchísimo más rápido Pero eso también No es algo sano Como me decía El ginecólogo Porque nos estamos Alterando el ciclo menstrual Entonces Espero que Que hablen con su doctor O ya bajo su criterio Decidan si Se lo toman o no Yo si me lo voy a seguir tomando Porque la verdad Yo si me sentí mejor con él Para empezar En la colitis Yo soy de las que se inflaman Y parece que tienen Seis, siete meses de embarazo Entonces Si Si lo recomiendo Si es muy bueno Les digo A mi me destrabó En cuanto al peso Si ustedes están Operadas Ligadas No tienen matriz Se están cuidando Con condón No van a salir embarazadas Pero si están tomando Como les digo Algún método hormonal Como pastillas Inyecciones Parches El aparato del brazo Incluso con el DIU Tengan cuidado Porque si El desajuste hormonal Que te causa En la menstruación Este Si puede que Que haga Que baje tu Vaya Tu protección Vaya Por así decirlo Entonces simplemente Tengan más cuidado Respecto a eso Si están intentando embarazarse Ya intentaron todo Y no pueden Yo en particular Si lo Lo tomaré en cuenta Al estarlo tomando Porque les digo Yo conozco personas O sea En verdad Conozco muchas personas Que han salido embarazadas Gracias a este té Entonces no pierden nada Con intentarlo Y lo mejor Bajas de peso Les digo Yo he bajado 3 kilos Te desinflama Super padre Entonces les recomiendo Que se lo tomen Si quieren Tengo a mi fastidiosa Aquí a un ladito Les recomiendo Que se lo tomen Sabe rico Si están haciendo Alguna dieta Baja en carbohidratos No pueden endulzarlo Con miel Pero si no Lo están haciendo Si les recomiendo Que lo endulcen Con miel Una cucharada de miel Y no pasa nada No lo hagan con limón Me decía el médico Naturista Que no lo hagan Con limón Porque ahí Si te puede provocar Una gastritis Muy fuerte Por el limón caliente Pero Les vuelvo a repetir Se nota muy bueno Ya saben los beneficios Ya saben que Muchas veces Si quedas embarazada Por él Entonces si ya ven Alguien que dice Ay quedé embarazada Gracias al té De la aurelia y canela No quiere decir Que el té de la aurelia y canela Te embarazó Claro que no necesitas A tu esposa o novia Amante Para que te haga un hijo Pero Si puede que te haga Que salgas embarazada Aún estándote cuidando Eso fue lo que me dijo Mi ginecólogo Igual hablen con sus doctores Respecto a esto Para que cualquier duda Que tengan del tema No se automediquen solas No No tiren esto A la izaba Como les digo Es un té fuerte Porque te provoca Contracciones Y te puede incluso Alterar la menstruación Entonces es mejor Que se informen Antes de tomarlo Les digo En mi caso Yo lo voy a seguir tomando Porque yo me sentí bien Hablé con mis doctores Y me dijo Que no pasaba nada Entonces yo no tengo Ningún problema Pero ustedes Ustedes saben Por último Si ustedes tienen La ligera sospecha Lo vuelvo a repetir De que están embarazadas Suspéndanse Suspéndalo Yo también conozco Muchas chicas Que han perdido A sus bebés Porque no saben Y se les ha provocado Un aborto Entonces tengan cuidado Respecto a eso Me preguntó una chica Que si Ella tenía Creo que 6 meses Sin reglar Que el doctor Le había dicho Que era por lo mismo Que estaba muy gordita Que si el teleprodía Este Hacer que reglara Lo que me dijeron Es que Te va limpiando Igual los mismos conductos Y que si Si puede hacer Que te venga la menstruación Pero necesitas Un tratamiento especial Para que tu ciclo Se regule Entonces Si lo pueden acompañar Con dieta y ejercicio Según mi ginecólogo Y según mi naturista No hay ningún problema Pero Esto fue lo que me dijeron A mi Yo les recomiendo Que ustedes vayan Con un especialista O cuando tengan Su chequeo Trimestral O lo que sea Hablen con su Con su doctor Y le pregunten Que opina O que esto Que el otro La verdad No creo que tengan Ningún problema con ello Pero Es lo mejor Eso fue todo Lo que yo me informé Acerca del té Entonces yo lo voy A seguir tomando Les digo Yo me he sentido muy bien Y a mi me ha gustado mucho Entonces espero Que les haya servido el video Y que haya despejado Un poquito las dudas Sobre Si te embarazas Si no te embarazas Si es el embarazador Si bajas de peso No bajas de peso Este Como les digo Si bajas de peso Y si puede que promueva Que tengas un embarazo Entonces A las que ya son mamás Debido a esto Felicidades Les ayudó bastante esto Por lo que tengo entendido Les digo Dicen que te calienta la matriz Y que te limpia Todos los conductos De la matriz Entonces Es muchísimo más probable Que tengas embarazado Por último A la chica Que me mandó un inbox Hace como tres días Y me dijo Que estaba a punto De divorciarse Porque ella tenía Nueve años Intentando embarazarse Y no había podido Este Ya estaba así Como que Ya no aguantaba el marido El marido ya no lo aguantaba Ella era un show Dice que estaba muy feo Y que se propuso Bajar de peso Porque ya tenía Muchos problemas Con su marido Y ahorita tiene Cuatro semanas de embarazo Muchas felicidades Dice Ella se lo atribuye Todo al té Entonces Este video Lo hice en especial Porque platiqué con ella Y estaba así Es que diles que si se embarazan Pues dice que si se embarazan No menciona su nombre Por privacidad Pero felicidades Por tu bebé Espero que tengan Una bonita tarde Suscríbanse Denle like al video Y díganme Que les pareció Porque traté de explicarme Lo mejor que pude Pero Yo aquí me agarro a hablar Como si estuviera Platicando entre amigas Y a veces creo que no lo hago Muy bien Espero que tengan Bonita tarde Adiós Adiós